Hola, mi nombre es Nancy. Mis pronombres son ella. Hace cuatro años califiqué para beneficios para mi hijo y hace siete meses califiqué para beneficios para mi hija. Mi experiencia hace cuatro años, cuando califiqué para beneficios para mi hijo, fue algo diferente, algo extraño, un poco difícil porque me identifico como madre, pero yo no fui la que tuve a mi hijo, fue mi pareja. Entonces, cuando uno va a calificar o aplicar para beneficios, las opciones eran padre, madre, pero yo no era la que iba a tener el bebé. Entonces, era un poco difícil explicar en una aplicación dónde yo aparecía y el sistema de aplicaciones era un poco complicado porque yo no me identificaba con las opciones que estaban ofreciendo. Pero cuando apliqué para beneficios con mi hija hace siete meses, es un poco diferente porque yo sí tuve a mi niña y ahí sí me daba opciones como madre. Pero para mi pareja, pero para mi pareja, que también es mamá, pero no tenía opciones antes y esta vez ya hubo más opciones como otra persona, otro adulto, otra persona que se identifica en la vida de los bebés. Hay tres cosas que me hubiera gustado saber antes de llenar la aplicación de beneficios. Por ejemplo, saber en lo que califico con mi trabajo, por ejemplo. Saber que me hubiera gustado saber que está bien pedir ayuda porque los términos en la aplicación son muy diferentes del español que uno habla el diario y puede ser un poco confuso. Entonces, poder pedir ayuda a alguien que sabe la aplicación, que sabe los términos y que sabe cómo llenar una aplicación en EDD para que pueda uno calificar para sus beneficios. Y para eso están aquí las personas, por ejemplo, de Legal Aid para ayudarnos a llenar estas aplicaciones. Y la tercera cosa que me gustaría, me hubiera gustado saber es de que tomar el tiempo que nos pertenece como padre es, es nuestro. Es un beneficio que tenemos aquí y no es el mejor beneficio de todo el mundo, pero lo hay y lo es y nos pertenece. Y deberemos tomar las ventajas de ese beneficio. Si me preguntaran cómo fue mi experiencia con el beneficio de maternidad pagado, le diría a un amigo que tomara sus beneficios, que aplicara para tomar su tiempo. Aunque no sea un poco fácil de llenar la aplicación, la aplicación y los beneficios les pertenece, son suyos. Si te puede ayudar a tu familia, hágalo, porque a veces uno dice no, no lo ocupo, no lo necesito, pero está disponible y este tiempo nunca va a regresar. Sus bebés nunca van a estar chiquitos como lo están ahorita y vale la pena hacer el trabajo, vale la pena llenar la aplicación, vale la pena pedir ayuda para que puedan tomar su tiempo y tener esos beneficios que les pertenecen. Gracias. 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 Gracias.